¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga, David! ¡Venga, Incanor! ¡Venga, David! ¡Venga! ¡Venga, Adolo! ¡Venga,iva! ¡Venga! ¡ regimes! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ...con la altura. ¡Colino Clarenda! ¡Bien! 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 Sin carrera. Le volamos dos vueltas en el día. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver si se han pillado esta cantación! ¡Vamos a ver si se han pillado esta cantación! ¡Vamos a ver si se han pillado esta cantación! ¡Avisamos ya que damos la salida a la categoría infantil femenino! ¡Todo listo! ¡Joder, salida, cuando quieras! ¡Vamos a ver si se han pillado esta cantación! ¡Vamos a ver si se han pillado esta cantación! ¡Vamos a ver si se han pillado esta cantación! ¡Vamos a ver si se han pillado esta cantación! ¡Vamos a ver si se han pillado esta cantación! Cada una por su calle. A ver, con esa segunda posición. Otra vez, la mano al mano. Muy bien, muy bien, muy bien. Y a ti, y a ti me voy a poner aquí. Atención, buen salida. ¡Bien, Andréa! ¡Bien, Andréa! ¡Bien, Andréa! ¡Bien, Andréa! ¡Bien, Andréa! ¡Bien, Andréa! ¡Gracias! ¡Buenos Hornos! ¡Gracias! ¡Buenos Hornos! ¡Gracias! ¡Que pasen todas por aquí! ¡De todos los pueblos! ¡Que pasen! ¡Hacemos una línea! ¡Jarginas Chicas! ¡Nos ponemos de línea! ¡Por y todo estas ocho sean algunos más grandes! Después si alguien quiere cambiar y han quedado asistencia, se puede cambiar, ¿vale? ¡Venga! Dejamos los trofeos. En tercera posición, desde Corella, con 532 puntos, Anaís Delgado. Segundo clasificado, de Tudela, 541 puntos, Irene Bombín. Y campeona, con 562 puntos, aquí sí que ha habido diferencia, de Corella también, María Jiménez. Ahí están las tres primeras clasificadas. Ahí está el pódium de la clasificación general de este campeonato. Desde la octava edición, ¿vale? Ya tenemos la foto, adelante, pasamos de categoría. A ver, chicas. Vamos a intentar hacer las fotos rápidas, si no nos vamos a demorar mucho, ¿vale? Bien, pasamos a la categoría Benjamín Masculino. Tercera posición, 536 puntos. Es de Tudela, Lucas Andrés. Y ahora, la cuestión que nunca, creo que nunca había pasado en una clasificación final. Sí que no hubo un concurso, pero no hubo una clasificación final. Hay un empate entre el primero y el segundo. Lo que habíamos comentado, no había pasado nunca en una clasificación final. Que haya un empate entre el primero y el segundo. Mira que es difícil. 548 puntos. Les vamos a hacer subir los dos al pódium. Los dos son primeros. No vamos a declarar primero ni segundo, porque los dos son primeros. No estaba previsto este empate. Entonces, a uno de ellos le daremos el trofeo también de primero. ¿Vale? Ellos han sido... Germán Garcés de Batierra. Y Eric Laiglesia de Cantera. Al primer pecado de los dos. Dos primeros. Ahí están. Para que os imaginéis la lucha que ha habido en esta categoría por ese primer puesto. Impresionante. Tal ha sido así que han llegado hasta el final empatados. La organización se encargará de a uno de ellos darle también la copa de primero. ¿Vale? ¿Ya está? A ver, tranquilos, tranquilos. Su cantar esos nervios. Alemín femenino. Tercera clasificada. Del Cantera. 499 puntos. Aine Piñeño. Segunda clasificada. 517. 517. También de Alcantara. Y la de Mirabón. Jugamos en casa. Claro que sí. Bien, primera y campeona. Vaya campeonato que ha hecho. 544 puntos. Desde Corella. María. María. Impresionante. Como lo veo María con todo el cariño del mundo. La manilla humana. Como corre. Con todo el cariño. Pasamos a la categoría de mi masculino. Tercera posición. Desde Cantera. 543 puntos. David Benavente. Preparad la sábana para su padre. Se le cae la bobilla. Muy bien. Segunda posición. De Corella. 552 puntos. Diego Sisman. Primero y campeón. Con muchísima diferencia. 607 puntos. Pierna de Camparroso. Y como se llama. Tassio Litago. Gran competidor. Tiene muchos tíos. Salta de Camparroso. Cuarto aplauso para los tres. Y pasamos a la categoría infantil femenino. Y aquí os voy a decir una cosa. Por lo que veis la clasificación. Desde la segunda clasificada hasta la quinta. Hay siete puntos de diferencia. Imaginaos cómo ha estado. Siete puntos de diferencia en cuatro puestos. Qué bonito. Como lo dice aquí algo cerrado. Tercera clasificada. Con 546 puntos. Alicia Andría de Corilla. Segunda clasificada. Con dos puntos más. 548. De Alcantara. Lorena Martínez. Y en primera y campeona. Con 564. Aquí hay una pequeña diferencia de puntos. Desde Corilla. Ana Puente. Mientras sacáis la foto os comentaba. 546 puntos la tercera. 545 la cuarta. 541 la quinta. Imaginaos qué nivel y qué igualdad. Impresionante. Fuerte aplauso para todas ellas. Vamos ya con la última categoría individual porque después daremos dos de los equipos. Infantil masculino. 558 puntos del Rivera. Tiene un correr que enamora Oscar Jiménez. Segundo clasificado. 573 puntos. Desde Corilla. Mario Avellano. Mucho nivel aquí en este polo. Y 591 puntos. El que está en la zona. He dicho el nombre. Jaime Liso. ¡Sí! Muy bien. Muy bien. Ahí está el pódium de la categoría infantil masculino. Y el último pódium individual de esta edición. Y pasamos a la entrega por equipos. ¡Vamos! 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 Que se hagan recogiendo un monitor con sus atletas. Sexta posición. Perdón. Séptima posición. Primer año que participa. Impresionante la labor que han hecho de participar aquí con nosotros. Y en preparar una prueba, la primera en este calendario de este campeonato. ¡Valciera! Todos los campeonatos de Nueva Tierra. Ahí estamos. ¡Vaya. 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 ¡Vaya! A la sexta posición, el equipo, sexta posición, el equipo del equipo le llamó siempre el Tresi. Él es el único, el auténtico, el Tresi. Sexta posición, ¡Sanadria! Es el alma más grande también de esta competición. Fuerte el apoyo para ellos. Los más grandes apoyos. Jugar quinta posición para un equipo que lo hace siempre muy bien, que tiene mucho espíritu y sacrificio y que es Cafarroso. Ahí está el alcalde de Daniel Trofeo a la punta de Cafarroso, en quinta posición. Cuartos clasificados. Tranquilos, cuartos clasificados han estado ahí peleando hasta el final. Ahí están, que salen, que no salen. ¡Ya los veis con ellas! Agachados un poquillo, agachados un poco, agachados. Agachados chicos. Ahí están los cuartos clasificados. Y vamos ya con los puestos de honor, si cabe, aunque aquí todos son puestos de honor. Terceros clasificados. Hacía tiempo que este año no estaba en los puestos de honor. En tiempos lo hace mucho. Ganado. 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 Este campeonato en varias decisiones. Y han sido podio. Y este año lo hemos vuelto a conseguir canteras. Ganado. Ganado. Chicos, acá no se ve. Vamos con el segundo equipo clasificado, tranquilos, tranquilos, segundo equipo clasificado, que lo han hecho final, peleando hasta el final, con el primer puesto, con la parte de su participación desde el principio de este campeonato, ¡Rivera de Tudelo! ¡Rivera! 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 Siempre participando, con pocos, con muchos, como no, el alma maternista competición. Y ya sabemos quién es el primero, pero dejadme decir dos palabras si queréis, si no, os lo repréis y me voy. Han participado, habéis participado cuando teníais muchas atletas, cuando teníais pocos. En fin, tenéis una afición de escándalo. ¡Tarazona! ¡El mejor club este año! ¡Tarazona! ¡ dollar, carmega! ¡Tarazona! Ahí está, alcalde entre mains y los puestos, responsables, ¡Que importan también la participación del tranrona. Para que, este campeonato se llame Moncayo La Rivera, de la Comunidad Vecina, y, hasta la próxima temporada. ¡Gracias a todos! ¡Gracias!